Primero era una iniciativa del Bloque de Mujeres del Frente de Todos, pero ya conversando con las autoridades del bloque, con la misma Presidenta de la Cámara, pensando que sería bueno en esta oportunidad pedirle que sea una moción de todos, no una moción personal, sino una moción de todos, porque eso es lo que quería ella también. Siempre tengo el recuerdo de verla en la sala esa 219, donde ella era Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, y la llevaba también, y con esa vasta experiencia, realmente por eso dije que Marita, más allá de llevar su boina blanca, era también de todos, y una gran referente. Todos esperábamos el cierre a veces de los debates con los presidentes del bloque, y sus palabras eran contundentes, ¿no? Y también, como así también marcaba tendencia, por decirte, cuando la oposición hizo denuncias, por decirte, con las penales, a la Ministra de Salud, Marita Colombo siempre se abstuvo, y decía que no, que había que pensarlo, pero bueno. Y ahora cambió todo, creo, realmente, ¿no? Y todos los días, como dije en la locución, todos los días nos levantamos y recibimos la noticia de algún pariente, algún familiar, algún fallecido, acá, en otro lado, este... Entonces ya se llevó la mejor vida, porque Marita se fue en el mejor momento, como los grandes, ¿viste? Como pasa en su mejor momento, en su apogeo, siendo presidente de un partido con todos los cargos, viene a pasar esto. Y no es un dato menor que justamente no haya... Hay que pedir a la población en conjunto, radical, peronista, de donde sea, que la gente guarde los protocolos, si se puede que se quede en la casa, que se vacune, que se ponga la antigripal, que trate de tener una dieta balanceada, los respetemos al virus. Hoy lo hablaba también el doctor del Malbran, diciendo que es traicionero el virus, es traicionero, hay mucha gente que... Marita le agarró la trombosis ahí, adentro del Malbran, pero hay gente que ha sido dada de alta y también le agarra la trombosis. Son las complicaciones que te agarra después del COVID. Entonces, no es un detalle menor, tenemos que cuidarnos, tratar de que no nos agarre el virus y si nos agarre, prestarle toda la atención. Apenas tengamos los síntomas, hay que acudir y testearse, por favor, y hacerse todas las pruebas para que sea tomado a tiempo. A veces ya está llegando con un cuadro de evolución ya de más de una semana, más de siete días, y es muy difícil poder a veces revertir eso. Diputada, ¿cómo continúa ahora este proyecto? De que usted hizo mención, de que una oficina lleva el nombre de Marita Colombo. ¿Cómo se lo trabaja? Bueno, vamos a presentar el proyecto, pasaré por las oficinas de cada diputado, lo pondré a disposición para que el que quiera adherirlo firme y esperemos que en la brevedad o cuando cumple un mes ya esa salita pueda tener... Nosotros tenemos dos salas de comisiones, la 302 y la 219. La 219, digamos, es la que ella más usaba. Y esperemos que no tengamos más víctimas, por favor, que no tengamos más víctimas de la Cámara. La Cámara La Cámara La Cámara La Cámara La Cámara